Como saben, hemos mantenido una reunión de coordinación. Yo creo que la presidenta Díaz Ayuso ha explicado con detenimiento y detalle los elementos centrales del trabajo que nos ha traído hoy aquí para reforzar precisamente la eficacia en nuestras medidas, en las medidas en las que creemos, en las que venimos trabajando precisamente para frenar la pandemia. Y coordinación por un lado y unidad de acción por otro es algo fundamental. Esa es la receta que, desde luego, hace que las estrategias den los mejores resultados. Lo que estamos es dando una respuesta común ante una amenaza común que se llama COVID-19. En la lucha contra el virus no hay fronteras. En la lucha contra este virus no hay colores políticos, tampoco hay lugar para las disputas y así lo hemos puesto de manifiesto esta tarde. En estas circunstancias, por tanto, no puede haber ni matices. Por un lado, solo puede haber disposición para colaborar. Y lo ha dicho la presidenta, lo ha dicho el presidente, vamos a mantener un contacto frecuente a distintos niveles. No solo a nivel de presidentes, de consejeros, también a otros niveles. Es diario en estos días iniciales del comienzo del curso escolar, que nos parece fundamental, pero también con frecuencia. Y, por supuesto, no solo entre nosotros, sino también con el Gobierno de España, porque consideramos que es fundamental esa colaboración diaria, semanal, esa coordinación para luchar de la mejor manera contra el coronavirus. Y ese es el momento de la coordinación, de la colaboración. Y, si me apuran, también es el momento de la solidaridad. Porque el objetivo que hemos compartido todos, y se ha dicho aquí, es no llegar a una situación como la que hemos vivido en el mes de febrero, en el mes de marzo, en el mes de abril. Hemos pasado momentos duros, difíciles y complicados. Y, precisamente, tomando decisiones conjuntas entre las comunidades autónomas, con el Gobierno de España, vamos a permitir tener más eficacia para impedir la extensión del virus, la expansión del virus entre nuestras comunidades. Estamos mejor preparados que en aquellos tiempos. Y volver a insistir en que el virus está entre nosotros, y, por tanto, debemos tener, siempre debemos estar alerta. Ser vecinos es, desde luego, sinónimo de colaboración permanente. Y es verdad que Madrid es una ciudad y una comunidad abierta. Pero no es menos cierto que Castilla-La Mancha, Castilla y León, también somos tierras abiertas que acogemos al que viene. Y, además, que tenemos una relación muy fluida de vecindad, pero también de hermandad, porque cuántos paisanos de nuestras tierras están aquí o cuántos madrileños están en nuestras comunidades autónomas, en todos los ámbitos, pero también en lo económico, en lo turístico y en la posibilidad de colaborar en estos momentos en el ámbito sanitario y educativo. Creo que nuestras decisiones, y ya hablo casi si me apuran en nombre de la Junta de Castilla y León, las decisiones que estamos tomando en estos momentos siempre, pero especialmente en estos momentos, tienen un compromiso ético y renunciable de defensa de la vida y de la protección de la salud de las personas de nuestra comunidad autónoma. Y es la mejor manera para poder luchar precisamente contra el coronavirus y también para recuperar la economía de la mejor manera posible y evitar situaciones irreversibles que nos podamos encontrar en el futuro y así poder ayudar a aquellas personas, familias o empresas que están pasando dificultades. Por eso es necesario hacer un llamamiento, una apelación a la responsabilidad individual, por un lado, pero también a la responsabilidad colectiva de todos y muy especialmente a aquellas personas que por distintos motivos pueden o tienen que desplazarse entre nuestras comunidades autónomas, entre nuestras provincias. También se ha dicho aquí, España es mi país, es nuestro país, es nuestra nación. La Constitución de España establece que somos un Estado autonómico que tiene dos claros motores, el Gobierno de España por un lado, el Gobierno de las comunidades autónomas por otro lado. Tenemos que decir que las comunidades autónomas estamos a pleno rendimiento y que ahí necesitamos, queremos y contamos con el Gobierno de España para estar en la primera línea en la defensa de nuestro sistema público de salud, de educación y que además cuando tomamos de manera conjunta decisiones es mucho más fácil para todos. Recientemente hemos visto cómo hemos compartido decisiones sobre los horarios en el ocio nocturno, sobre el inicio del curso escolar, también sobre el calendario de vacunación. Es mucho más fácil explicar a la sociedad en su conjunto cuando todos unidos tomamos ese tipo de decisiones. Pues bien, también decir que estamos en el inicio de ese nuevo curso escolar, en la apertura del curso escolar, estoy convencido que va a empezar con buena letra en Castilla y León, estoy seguro que los escolares van a dar a la sociedad de Castilla y León y de España un ejercicio de responsabilidad porque los alumnos merecen la mejor enseñanza, la mejor educación, la mejor preparación y ahí vamos a estar todos juntos. Y decir, mandar un mensaje de serenidad por un lado y también de seguridad por otro. El sistema educativo, el sistema sanitario están trabajando de manera conjunta, coordinada y de manera eficaz para actuar y prevenir de la mejor manera. Y el comienzo del curso lectivo siempre es algo complicado y complejo y más en estas circunstancias, pero quiero insistir en lo que es un mensaje de tranquilidad que, desde luego, todas las comunidades autónomas, por supuesto desde Castilla y León, pedimos esa colaboración enorme a todos los implicados, a los docentes por un lado, a las madres y padres, al personal auxiliar y de administración. Estamos en un momento que necesitamos la colaboración de todos y, desde luego, no hay mejor manera de garantizar el derecho fundamental a la educación y hacerlo en igualdad que hacer una educación presencial. Para ir concluyendo, quiero insistir en algo en el que necesitamos la colaboración de todas las comunidades autónomas, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de las policías locales, que es el control de aquellas personas que tienen que hacer la cuarentena, porque o bien sean positivos o bien sean sospechosos y cuando se le ha ordenado por la autoridad sanitaria que hagan esa cuarentena. Necesitamos la colaboración de todas las administraciones públicas. Y ahora sí, ya para ir concluyendo, si algo nos ha demostrado la COVID-19 es que dependemos los unos de los otros y, además, nos ha enseñado que unidos somos más fuertes y que juntos somos capaces de salvar todos los obstáculos. Y también que cuando actuamos desde la moderación, cuando gobernamos desde la moderación, eso implica mojarse por las personas y ser capaces de poner a las personas precisamente en el centro de nuestra acción política, olvidando cualquier tipo de lucha y de confrontación. Y por eso hemos trabajado en una línea de respuesta sanitaria, en una línea también de respuesta educativa y, por supuesto, en el futuro vamos a trabajar en una línea de la recuperación económica, de la creación de empleo y en otros ámbitos, como el transporte, etc. Yo creo que hoy este ejercicio que estamos haciendo es un símbolo no solo para nuestras comunidades autónomas, sino para todo el país, de que juntos, que unidos, somos más fuertes y podemos hacer las cosas mucho mejor. Muchas gracias.